Según datos de la Coordinación Estatal de Accidentes y Lesiones, los accidentes viales incrementan en esta época del año. El nacional representa algo así como 4 millones de accidentes al año, 750 mil hospitalizaciones y representa un índice de mortalidad de 22.8 por cada 100 mil habitantes. Entonces eso representa una cifra la cual es preocupante y en Baja California está ahorita la cifra algo así como 1.600 personas que han tenido un accidente y han fallecido a causa precisamente de los dos factores más importantes que consideramos dentro de los riesgos, que es el no uso del cinturón de seguridad y el involucrar el alcohol con el volante. Las medidas de prevención son sencillas, todos las conocemos. Evitar tomar y manejar el uso del cinturón de seguridad, evitar el uso de radio y celular mientras maneja y asegurar a los infantes en sus sillas para auto. Manejar después de haber consumido alcohol ocasiona hasta un 40% de los accidentes viales. Además, en un 50% de los accidentes se ven involucrados jóvenes de 13 a 29 años. Tendo en cuenta una comparativa, Baja California Sur representa la media nacional, está en primer lugar hasta un 27.5% del índice de mortalidad sobre cada 100 mil habitantes y Baja California Norte, Baja California, en el caso concreto representa el 4.7%, muy por debajo de la media nacional, que es un tema delicado pero no deja de ser importante para todos nosotros, sobre todo considerándose un tema de salud pública. Esta Coordinación Estatal de Accidentes y Lesiones asegura que es en las carreteras donde más se producen los accidentes, aunque en Tijuana les preocupa las nuevas vialidades, ya que se presta para que se maneje más rápido. Por ejemplo, en el caso concreto de Tijuana, lo que representa estas nuevas vialidades es algo totalmente innovador, pero significará también establecer medidas adecuadas para fijar señalamientos, que se respeten los límites de velocidad y el caso concreto de las vías rápidas, tanto la poniente como la oriente, que está establecido claramente, los límites de velocidad son 80 kilómetros por hora, sobre la vía normal, directa y la alterna de 60 kilómetros por hora. Recuerde extremar precauciones en esta época del año y así pasará una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Para Hola California, Alejandro Sevilla.